Es época de festivales y la Comunidad Valenciana es una de las autonomías con más eventos musicales durante el verano. La enfermería también está presente para atender y cuidar de los asistentes. Un ejemplo, las enfermeras del puesto sanitario del Festival del Puerto de Sagunto Music Port Fest, que cuenta cómo es su trabajo en un evento de estas características. El trabajo cuando llegas a un festival, pues hay que montar, te tienen que decir dónde vas, te ubicas, suelen montar el puesto de campaña, ordenas el material, los maletines, montas las camillas, te organizas y una vez que ya estás organizado se suele venir con tiempo y nada, bien, una vez que ya lo tienes todo montado, pues nada, esperar a que abran las puertas. El objetivo de los festivaleros está más que claro, disfrutar de la música y divertirse con sus amigos, todo ello acompañado de un consumo de alcohol que en muchos casos excede de lo justo y necesario. Para esta coyuntura la enfermería es un pilar básico para que pacientes y amigos puedan seguir disfrutando de la fiesta. Pero el alcohol no es el único motivo por el cual los festivaleros acuden al puesto de enfermería. En un festival de estas características, mayoritariamente lo que se suele atender suelen ser cortes, ya sea porque se han caído al suelo, porque se han clavado vidrios, y también a última hora hay alguna que otra pelea y también los mismos cortes, algún punto se suele dar. Generalmente son intoxicaciones etílicas leves que se pueden tratar de forma sencilla, con un poco de observación, pero no hace falta actuar sanitariamente a nivel de medicarlos, pero sí tenerlos un poco controlados. Estos profesionales de la salud están preparados para actuar de forma rápida en el mismo puesto sanitario, pero también para salir de emergencia en ambulancia al hospital, generalmente por un consumo descontrolado de estupefacientes o patologías concretas. De menor grado, los golpes de calor también son un motivo de visita habitual. Nosotros nos enfrentamos muchas veces a personas que acuden a un evento de un festival y no consumen el suficiente agua, muchas veces hay personas que simplemente acuden porque tienen un golpe de calor, porque están deshidratadas, se marean, se quedan hipotensos, porque hay muchas personas y hace mucha calor, que coman antes, porque mucha gente empieza la fiesta muy pronto y claro, son muchas horas de festival por delante, y que tengan un consumo de alcohol moderado y pausado, sin prisas y siempre viendo cómo va reaccionando el cuerpo. El Festival Music Port Fest acabó sin graves incidencias, pero por delante quedan decenas de festivales en los que la enfermería trabajará por el bienestar y la salud de los festivaleros.